Bueno, en realidad todo, todo porque me han dicho que es muy bonito, muy fiestero y bueno, acá estamos igual, alegres. Las playas, los brasileros. Yo soy Luis de Ciro, bienvenidos a mi canal, mi página, y hoy una entrevista que yo hice en Medellín, Colombia, preguntando a las chicas, ¿o qué les gustaría conocer o probar del Brasil? Muy importante, deja su like y me diga, ¿o qué usted gustaría conocer o probar del Brasil? Yo soy Luis de Ciro, es en Instagram, ahora sí, miremos. ¿Qué les gustaría probar o conocer del Brasil? ¿Qué te gustaría conocer o probar del Brasil? De todo, hombres, discotecas, lugares, aprender a bailar. ¿Zamba? Sí, qué rico. La comida y la cultura. ¿Los hombres no? Quizá, ¿por qué no? Lo primero que quiero conocer es el carnaval, eso sí, lo primero, lo primero. Después de ahí, sus playas y también quiero conocer las favelas, o sea, las favelas son muy sonadas. A mí, sinceramente, ir a un carnaval. Ir a las playas, me encantaría ir a las playas de Brasil y ver la biodiversidad, por ejemplo, del Amazonas. El baile, un hombre, un hombre, un hombre. Las playas, los brasileros. Claro, claro. Las playas, no, los lugares turísticos, muchas cosas, muchas cosas. Un atardecer en la playa. Un atardecer en la playa. Sí. ¿Es como romántico a usted o no? Un poquito. Un poquito, bueno. Creo que tiene tragos muy ricos. ¿Caipirinha? Exacto, sí. ¿Cachaça, caipirinha? Me gustaría. Bueno, en realidad, todo, todo, porque me han dicho que es muy bonito, muy piestero y bueno, acá somos igual, alegres. La comida. La comida. ¿Conoces alguna comida de allá? La comida. Existe una que es feijoada, que es muy conocida allá. Me gustaría conocer lo que es fútbol y comer acaí acá ahí. Ah, conoces acaí, acaí es rico. No hay un gringo que no vaya allá que no le guste. La comida. Me encanta comer, entonces me gusta mucho probar comida de diferentes lugares. Una cosa que no es muy hablada de Brasil, pero a mí me encanta, la pizza brasileña es muy buena. En Brasil, no sé, la gente, no he conocido a ningún brasileño, pues eres mi primer asilo que conozco. Lo primero brasileño nunca se ove, ¿sí? No, me encantaría ir al carnaval, ir a la parte del Amazonas, obviamente hombres. Mucho gusto, Luis. No me gustaría también aprender a bailar. Como solamente he visto lo del carnaval, es en grande y así, o sea, en México, somos de México, también hay, pero siento que Brasil es como a otro nivel, como la zumba. En México tenemos el concepto de que Brasil, o sea, en cuanto llegas, hay rumba en la calle, o sea, todos están como en la calle bailando, disfrutando. Sí, eso sí. Todo eso, entonces. En carnaval, sí. En carnaval, sí. Ah, pues mejor aún todavía. Muchas gracias por mirar este video. Si te gustó el contenido, por favor, deja su like. Me siga en Instagram, abuvaluizdezerol. Y me dije si quieres mirar una nueva entrevista, sea en Colombia, sea en otro país. Siga la página y hasta luego. ¿Qué tomas? Una margarita. ¿Puedo probar? Claro que puedo. ¿Sí? Vale, te vas a recargar.